Mi nombre es Alexander Milán Santiago Cordero. La mayoría de las personas que no quieren hacerse la prueba del VIH me dicen que es porque están en una relación monógama. Eso puede dar pie entonces a que tengamos una conversación, tengamos una conversación con nuestras parejas y vayamos a hacernos la prueba juntos o individualmente. Tú vas y yo voy, pero entonces las dos personas se hacen la prueba y entonces es parte de implementar la salud sexual y de que todo el mundo esté bien. Lo estoy haciendo en San Juan, Puerto Rico.